Y que se escuche ese aplauso, Chibacoa! Esto es cultura, esto es tradición, somos Venezuela, mi gente, hoy 5 de julio, día de nuestra independencia, ¡que viva Venezuela! ¡Qué lindo! ¡Danza de Aracuy! Esto es cultura, esto es baile, esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, bailes tradicionales de nuestro país. ¡Alegría Chibacoa! ¡Bien! 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 ¡Así es que se baila! ¡Gracias! 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 ¡La tarima se va a caer, pero de la alegría! ¡Fuente ese aplauso Chivacoa! ¡Zapateanos! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Qué alegría! ¡Así es que se baila! ¡Bumba! ¡Ahí está como que le coloco yo! ¡Eso! ¡Y es que se baila! ¡Danzas de Aracuy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!